Let's go Medellín, Let's go Medellín Hola amigos de Let's go Medellín, estoy en un barrio famosísimo, el famoso Popula Y hoy quiero que conozcamos por qué este territorio está tan estigmatizado Y lo vamos a hacer de la mano de Charles, quien es uno de los líderes de esta zona Y nos va a contar qué estrategias están llevando a cabo para poder combatir este tipo de estigmatización Así que acompáñenme en este episodio de Let's go Medellín en la Comuna 1 ¿Saben qué? No me puedo permitir darle paso a Charles sin antes darle a conocer a todos ustedes La panorámica tan majestuosa que pueden tener desde las casas de esta zona de Medellín Vean esta panorámica tan maravillosa Yo les estaba contando a los televidentes que tú eres un líder de este barrio que es popular Y que realizas muchas actividades con los niños para poder también cambiar ese estigma que tiene este barrio ¿Qué son las actividades que llevas a cabo y que realices con esos pequeños? Movemos talleres de danza, música, teatro, artes escénicas Y otras actividades que tienen que ver con el deporte y la dinámica de distracción, sana distracción, ¿cierto? Una de esas cosas maravillosas que tiene la Comuna 1 es que aquí hay muchos bailarines Cantantes, pintores, poetas, escritores Tenemos talento Hay un mundo de cosas por hacer y ahí es donde yo me desenvuelvo como pez en el agua Bueno y el deporte como usted menciona también es uno de los ideales de cómo incentivarlos a que se incursionen también con el tema de ser muy disciplinados Y usted me cuenta que tenemos a alguien que es encargado de todo ese mundo deportivo Sí, claro, nosotros además de los procesos que hacemos de preparación y acondicionamiento físico También tenemos algunos líderes como Juan Pablo que es presidente de la Acción Comunal del Barrio Popular Que nos acompaña con diferentes procesos y lidera lo que son los torneos y los encuentros que se dan a nivel deportivo en la Comuna Bueno Juan Pablo, yo le cuento que yo tengo mucha familia deportista y tú también me incluyo en ese costalado porque yo jugué voleibol, jugué baloncesto, también fútbol, ¿por qué no? Pero ¿por qué es importante que los niños y todos incursionen en este mundo deportivo? Pero por este lado que yo no muerdo Pues es muy importante que los niños y los jóvenes y los adultos incluyan en esta parte deportiva porque lo sacamos de las esquinas Lo sacamos del entorno que este barrio popular o la Comuna 1 tiene una historia de conflictos, de violencia, de pelados en la esquina, fumadores Y ahora con estas nuevas drogas que están saliendo es mejor rescatarlos de ese tema de la drogadición Muy importante estar ocupados, muy importante tener algo que hacer, distraerse para no caer en este tipo de marañas malas que lo descaminan y lo descarrían a uno Si es muy importante estar ocupados y te cuento que nosotros tenemos una corporación deportiva y una providencia que fue formada en el 2008 Con jóvenes que manejan la parte cultural, deportiva, recreativa, educativa Y nos dimos la tarea de conformarla hace ya 12 años, de conformarla y hacer la parte deportiva aquí En resumidas cuentas no hay excusas para poder acceder a la educación, al deporte y a todo esto que nos ofrece su agrupación, su grupo Qué bonita y qué noble labor la que hay que destacar porque es así como se rescatan a estos chicos Y es así como se les propone una nueva alternativa de un futuro mucho más sano y obviamente más exitoso Es que pensé que me iba a ayudar pero él no, no ayuda, él se va a grabar Vamos a hacer el recorrido a la quebrada El Mister que es una zona limítrofe entre la comuna 1 y la comuna... ¿Qué comuna queda por allá? La comuna 2 Esta zona anteriormente hace aproximadamente 5 años era un punto donde se botaban muchos desechos y residuos sólidos Al ser este tipo de puntos para las basuras la gente decidió transformarlo y ser lo que hoy por hoy es Bueno Jairo cuéntame usted que simboliza y que representa este parque para ustedes Este parque para nosotros representa una alegría muy grande para toda la comunidad Una gestión que se hizo muy bonita porque de un barruero sacar nosotros un parque de estos es una belleza La discapacidad no es un límite, al contrario es el punto de partida para que uno pueda desarrollar nuevas habilidades de los sentidos Que uno a veces descuida pero que sea Lina, esta compañera que tengo aquí a mi lado Que nos cuente cómo desarrolló sus habilidades de los sentidos luego de que a los 9 años perdiera su visión ¿Cómo fue ese choque al perder la vista, Lina? Ese choque fue un sentimiento de encontrados Porque una cosa es ver y yo ver a mis padres y de momento dejarlos de ver Que ya no sé cómo es el rostro de cada uno de ellos, sino que alguien me los tiene que describir Es un choque, algo emocional, se chocan los sentidos emocionales, da tristeza ¿Pero cómo aprendiste a ya no enfocarte más por la vista, sino como que bueno, me va a tocar palpar Me va a tocar sentir por donde camino, tener más memoria porque tienes que tener más conciencia Más retención Eso, más retención Lo que me ayudó fue que mi madre de una vez me dijo, bueno amor, tienes que aceptar tu discapacidad Y vamos a empezar por la casa Entonces ella me decía, Lina toca acá, que puse este coso acá para que no te vas a porrear Puse este mueble, puse esta cama, tu cama quedó en esta posición Eso fue un punto que fue a mi favor porque mi mamá me ayudó mucho en eso Entonces yo soy una persona que yo lavo, cocino, arreglo casa, sacudo, limpio Bueno, yo hago toda la actividad doméstica Yo soy deportista de alto rendimiento, yo practico un deporte que se llama golbol Ya he estado en competencias en Bogotá, en Bucaramanga, en Cartagena Let's go Medellín Let's go Medellín